Al concluir la jornada electoral Oaxaca 2016, el gobernador Gavino Cue Monteagudo señaló que los comicios celebrados este domingo 5 de junio reafirman a Oaxaca como un referente nacional de democracia y cultura política, por lo que expresó su más amplia felicitación a la ciudadanía oaxaqueña, que desde muy temprana hora acudieron a las urnas para hacer efectivo su derecho constitucional al sufragio universal, libre y secreto. Reconoció asimismo la comprometida y desinteresada labor de las y los ciudadanos que participaron como funcionarios electorales, así como del personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y del Instituto Nacional Electoral, quienes gracias a su capacidad organizativa y operativa hicieron posible la instalación del 99.94% de las casillas, que equivalen a 5.164 casillas distribuidas en los 25 distritos electorales y 153 municipios, sin registrarse incidentes que pudieran desvirtuar o amenazar la legalidad de la elección. Gavino Cue felicitó también a las candidatas y candidatos de las coaliciones y fuerzas políticas contendientes que a lo largo de las campañas electorales y durante la jornada electoral de este domingo 5 de junio, dieron muestra de madurez política, civilidad y apego a las normas y disposiciones legales que regularon el proceso electoral para renovar el gobierno de Oaxaca, el Congreso local y los 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Cue Montiagudo hizo un llamado respetuoso a las candidatas y candidatos, partidos políticos y ciudadanía oaxaqueña a respetar los resultados para seguir demostrando a la nación la fortaleza y voluntad democrática que hoy se vive en Oaxaca. El mandatario estatal afirmó que en Oaxaca, como en nuestra gran nación, se vive un proceso de consolidación democrática que nos está permitiendo construir nuevas pautas de convivencia entre el gobierno, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos.